Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy vamos a probar productos coreanos, asiáticos, chinos. Y lo primero que vamos a ver es de esta caja. Por cierto, esto es una suscripción mensual y la caja viene de esta manera. Adentro, dice, hey querido amigo, amamos escoger cosas mensuales o contenidos mensuales para traértelo a ti. Y así puedas probar Corea. Lo primero que trae es esto. Que son... ¡Ah! Son stickers. ¡Qué lindo! Son los stickers más cuchy que yo he visto en mi vida. Son como muñequitos coreanos, así con los ojitos chiquititos. Aquí hay otras cosas, por ejemplo, Feliz Navidad. Súper raro, todavía no es Navidad. Y algunas cositas que trae la caja en sí. También una libreta, una revista, habla sobre la belleza coreana. Como que tips, supongo. Qué bueno que esté en inglés porque se imaginan esa cosa en coreano. No hubiese entendido nada. Y miren qué bello, un souvenir. Ay, me encanta. De una muñequita. Miren qué bonita. Me encanta. Es como de goma. Y trae un imán. Es como para pegarlo en la nevera. Y también trae una mascarilla de esas que son como en forma de papel. Esto es una mascarilla de rosa. Y como ahí hay otras mascarillas, vamos a dejar esa para probarla al final. Porque aquí todo lo vamos a probar. Y trae unas medias. Oh my God, miren qué medias tan bonitas. Díganme si no. Y por fin la comida. Ustedes saben que yo soy súper, súper como que piqui para comer. Así que esperemos que esto me guste. Esto se llama Honey Twist Snack. Y se ve de esa manera. Son como papitas fritas. Pero de Honey huele como a cosas fritas. Señores, toda la combinación perfecta entre dulce y crujiente. Me encanta. Yo he visto muchos videos de probando comidas asiáticas. Que la verdad como... Un día yo pedí una suscripción. Me suscribí a una caja como comida del mundo entero. Y ese mes me tocó como comida francesa. Y me mandaron extra. Como algo de Asia. Eran como algas disecadas. Yo no sé, era una cosa como crunchy. Oh Dios, perdónenme. Pero yo casi vomito. Mi corazón es muy raro. Me voy a coca agua. Por cierto, yo me desuscribí de esa cajita de comida. Pero no sé si ustedes quieren que yo vuelva a suscribir. La temática de eso es que te mandan comidas así como de diferentes países mensuales. Y así como que puedes ir probando cosas de otros países que normalmente no comerías. Ustedes me dicen si les gusta este tipo de videos donde yo pruebe cosas así como esta o mejor paso y sigo haciendo los videos que normalmente yo hago. Y esto, que yo hasta lo destapé, se llama Cool's Farm. Dice Happy Promise. Y for all people's happiness. Esto huele como a Baileys. ¿Quién ha probado Baileys? La bebida que huele como a café. Entonces, huele a eso. Adentro, adentro, está mojado. Y yo no sé si son ideas mías, pero sabe a Baileys. El Baileys sabe muy bueno. Pero, mmm, sí, sabe a Baileys. No se me antoja en este momento. La verdad está muy bueno. Y esto es lo último. Y se ve de esta manera. Esto es como unas comitas, pero están rellenas de algo. ¿De qué? No me pregunten. Y tiene como que azúcar. Mmm. 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 Tiene muy dulce. Creo que mi cara se notó. Pero, mmm. ¿Saben bien? Saben a gomitas de las que normalmente yo como. Así que, me gustó, sabe a Baileys. Les recomiendo esto. Ahora vamos a pasar a esto. No, que también fue en una página china que lo pedí. Esto ya no es coreano. Y esto es un espejo. Es ese espejo que está ahí. Y viene de esta manera. Así que, por lo que veo, solamente hay que ponerle la base y ya. Pero, este espejo utiliza pilas. Y yo aquí no tengo pilas. A menos que le quite la pila de mi control. La verdad es que todo estaba bien con las pilas. Yo iba a quitar las pilas de mi control, de la televisión. Hasta que me di cuenta que usa cuatro. Y tampoco cuatro tengo. Y hablando de espejo, esto también yo lo pedí en esta página china. Y este espejo dice que tiene un aumento de 10. Y de verdad, con este espejo te ves hasta los malos pensamientos. Este espejo me gusta y lo he estado utilizando para sacarme las cejas. Porque así como que veo cada pelito detalladamente. Y no me llevo como que uno que después diga, ok, me hice un vacío aquí. Otra cosa que pedí en esta página fueron estos dos t-shirts. Y fue porque me gustaron. La verdad, quería probarlos. Este no me gustó la calidad. Se siente como dura. Pero esta está muy, muy suavecita. Ahora sí, entran las mascarillas en acción. Mascarilla, máscara, no sé cómo se llama esto. Esto lo vamos a poner en el freezer. Bueno, no hoy, ya. Porque acabo de destapar el paquete y no lo había puesto. Pero esto normalmente va en el freezer. Entonces, esto va a estar frío. Y esto ayuda a los poros de tu cara. También el frío es bueno para tu cara. Por otro lado, pedí esta mascarilla negra. Pedí esto. Que es una mascarilla para la cara. Este producto es para absorber la grasa. Esto es de Death Seed Mood Mask. Esto parece un trabalengua. Pero sí, así que esto lo vamos a probar. Y también traje aquí, cuando dije que voy a grabar este video, traje mi cepillito. Este cepillito lo recuerdan del video pasado. Es de Michael Tooth. Y escuchen, es un cepillito que vibra. Entonces te lo vas pasando por la cara, hace unos movimientos y te limpia totalmente tu cara. Así que lo traje por eso para retirar luego esta mascarilla. Que viene en esta presentación, en este botecito, así. Huele a mascarilla, no huele mal, no huele bien, huele normal. Entonces eso lo vamos a probar ahora. Y también pedí esto, que es para eliminar los puntos negros en tres pasos. Esto sí ya es lo último. Entonces voy a utilizar esta mascarilla en mi cara completa, menos en esta área. Así que me voy a lavar la cara, me voy a quitar este maquillaje que tengo. Porque realmente yo estaba en la calle, estaba haciendo unos asuntos y estoy como que medio maquillada. Y vamos a probar a ver. Entonces regreso a agua. Así luzco yo luego de haberme puesto todo. Y señores, estaba tratando de entender cómo se utiliza eso. Pero hay un problema. Número uno que me pica justamente aquí. Me pica en serio y no sé cómo rascarlo. Ok, ya, miren cómo quedó la caja. Pues bien, el problema es que no sé cuánto tiempo tengo que dejar nada de esto, ni cómo utilizarlo bien. O sea, yo me pasé la agüita, me la pasé con un algodón. Me la pasé varias veces y luego ya me puse esto, que vendría siendo más o menos lo que yo puedo ver, como una mascarilla negra. Entonces ya supongo que cuando me la retire, me pondré el último paso. Pero realmente no entiendo mucho cómo utilizarlo. Y luego está esta mascarilla, que la verdad me gustó la consistencia. O sea, está como que súper aguadita, súper, súper bien. Entonces ahora sí, vamos a esperar que esta cosa seque para ver el resultado de mi cara. Bueno, yo creo que yo duré más del tiempo que yo tenía que durar, así que me voy a retirar esto. Y bueno, aquí tengo mi espejo. Aquí, aquí, aquí. ¡Au! ¡L! ¡Oh, Dios! Esto sí creo que pueda llegar a funcionar, porque esto hizo una capa... ¡Ah! Mucho más dura. Entonces fue mucho más difícil de quitar. Y realmente sí funcionó. Como cositas blancas, que luego se convierten en puntos negros. Pero ahí se ven. Y me gustó muchísimo. Entonces ahora nada más me falta irme a retirar esto, así que regreso en un momento. Ahora sí. Y la verdad, esperen un minuto. La piel se siente muy, muy, muy limpia. Se siente hidratadita bien. Entonces les recomiendo esta mascarilla, de verdad. Porque normalmente las mascarillas que son como que para quitar la grasa y todo ese tipo de cosas, te deja la piel muy reseca. Y son mascarillas como que secan así, como en seco. Que cuando tratas de hacer esto, hasta secuarte. Entonces como que la piel hasta te duele. Como que te va absorbiendo todo. Esta en todo momento se mantuvo como que húmeda. Así que eso me gustó muchísimo. Porque la verdad, yo sufro de piel grasa en la zona T. Pero entonces tengo un problema. Que también tengo como que estas áreas resecas. Pero esta la verdad me dejó mi cara muy limpia. Muy bonita. Y me gustó muchísimo. Así que les recomiendo esa mascarilla. Y ya para terminar con esta rutina, me voy a poner esto. Debí de haber traído un algodón. Pero como no lo traje, me lo aplico con el dedo. Esto dice que es para encoger los poros. Y bueno, yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like y suscríbanse. Suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Yo los quiero mucho mucho. Y tenemos una cita por aquí la siguiente semana. Bye.